cordial y cálido saludo para cada uno de ustedes bienvenidas bienvenidos sigan y toman asiento yo soy holostars game hall muchachos si no están suscritos a nuestro canal los invitamos cálidamente activan la campanita nos dejan una bonita reacción que les contamos para el día de hoy en el tornamen división móvil por colombia liga profesional organizador el señor carlos senao y hoy les traemos el resumen de lo que ha vivido el equipo de holostars en este maravilloso torneo móvil adelante también saludamos a matías melodas quien estará ahorita a continuación 1-0 ganó el ajax sobre el américa de cali en estos momentos ahí viene la jugada a la asistencia de pavel netbel y diego armando maradona el diego la mano de dios muchachos bueno en el partido de vuelta 0-0 sin mayores incidencias un 0-0 un partido muy apretado en la media cancha y bueno ahora enfrentándonos al cali el deportivo cali clásicas o américa de cali versus el deportivo cali qué pasó en este partido bueno vamos a ver qué nos cuenta matías matías cómo estás y nada la verdad salud especial para todos a cali o messi asistencia ya no está alevando que una jugada muy bonita levantó aquí con pierna derecha mira cómo le pega al palo de la mano derecha del portero balón cruzado muy bueno buena la asistencia de leo messi más adelante intentaría que el américa pero no lo logra portero que saca rapidísimo pierna derecha va arriba y bueno a ver entonces acá cristiano ronaldo si como lo oyen cr7 del deporte cali mira qué tirazo y quien llega oliver canna y oliver can como tapa bien con la mano izquierda a lado mano de hecho la pone ahí para 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 una buena respuesta tiro esquina pierna derecha buen cabezazo y oliver can nuevamente con las dos manos salvadoras acá el américa de cali se salvaba y el cali que seguía apretando aquí viene un buen pase la defensa que la tiene pero la recupera y golazo de leo en el messi fusila oliver can señoras señores pierna derecha número 10 en el deportivo cali 1-1 se ponía en el minuto 74 de 4 un balón largo de 5 y las y el golazo de lío messi de la américa de cali el américa también tiene a leo messi nene jorjito dale dale bueno muchachos como lo dijo aquí matías melo a 5 con pierna derecha se la filtra para lío messi el portero un poco desubicado al deporte cali minuto 74 y qué pasa llega a este buen gol de la américa de cali y es el 2 a 1 a favor del equipo rojo sobre el equipo verde muchachos como la y bueno en el partido de regreso 11 que el calico en el américa américa de cali versus el deporte cali los rojos versus los verdes vamos a ver acá qué pasó en el minuto 21 valor largo vamos a ver quién la tiene acá la filtra viene sí con este ciclo buenísimo brasilero pierna derecha pero se le va muy arriba a la pelotica y más adelante un balón largo muy bonito y loter matius una asistencia espectacular para pinturinho del piero que anota el primero para el américa de cali y nada que golazo mira mira cómo la tiene irá como la filtra irá como con la derecha la tiene y la cruza nada que hacer para el portero bueno buen gol buen gol de la américa de cali 1-0 después viene lío messi si no estoy mal arriba en un tiro libre buena oportunidad pero no se le escapa se le escapa más adelante el américa que seguía insistiendo un balón largo miran acá cómo se voltea le pega que tiras de radamele el tigre falcao y el portero salva que está pagando la verdad que estirada que se pegó magistral magistral a pega y después llega el deporte cali en un contragolpe buenísimo y llega y fusila oliver canna que lío messi la asistencia y kilian mbappé quien anota el uno por uno para que la américa de cali y el deporte cali logren las tablas más adelante que se veía no aquí está la misma repetición jorgito dale bueno muchachos de esta manera les estamos trayendo el resumen de lo que se ha vivido en este torneo móvil de colombiano fútbol profesional donde nos permitimos soñar teniendo las nóminas que tenemos bueno aquí el equipo de la américa de cali enfrentaba un real madrid de charme ya martín con un jugador oígame que jugar aquí en américa que viste blanco empieza bien empieza ganando en el minuto 11 en jazar y le van dos que anotó muy buen gol y creemos que hay responsabilidad del portero miremos porque aquí la filtra con la pierna izquierda y definen al palo de la mano derecha del portero algo de responsabilidad del portero bueno que pasa más adelante el buen equipo del real madrid de char martín miren acá que golazo de forlán asistencia de kilian mbappé en una muy buena pared balón filtrado más adelante que puede ocurrir se viene la asistencia de diego forlán para kilian mbappé y ahora es lo contrario y mbappé al palo de la mano izquierda del portero oliver khan 2 a 1 y la verdad no se veía por dónde qué pasa más adelante vamos a ver la asistencia de kilian mbappé para forlán que dupla que hacen una mancuerna de oro adelante estos muchachos un director técnico estupendo jugador muy bueno muchachos y ya activa 3 a 1 y aquí llega el 4-1 asistencia de forlán para kilian mbappé una mancuerna de oro excepcional apabullante aplastan al américa de cali 4 por 1 y bueno el partido de regreso de local el américa pierde 0 por 13 la verdad que que no el américa tiene que mejorar muchísimo no encuentra por dónde y tiene buena buena posición de pelota pero mira vamos a ver qué es lo que pasa acá el defensa aquí la embarra cristiano ronaldo la cité con el papel y mbappé que anota el primer gol el américa de cali demoralizado 1-0 abajo mirada acá la repetición como la embarra la quita cristiano ronaldo la recupera la cruza se lanza el defensa no alcanza se la cruzan a oliver oliver khano llega imposible lo fusila más adelante asistencia joan croft para kilian mbappé rapidísimo este mbappé y le pega la puntea sobre el palo de la mano derecha de oliver khan a que hacer 2 a 0 ya ganaba el real madrid de chamartín de goku jugadora sasa saso muchachos 2 a 0 ya perdía y en el minuto 63 vamos a ver qué pasa la cruza asistencia de joan croft para mbappé y nuevamente mbappé en el doblete que la tiene acá muchachos y entonces qué golazo 3 a 0 apabullante aplastante para el américa de cali que seguía cayendo en la tabla de posiciones mira aquí una opción para el américa de cali disparo de lio messi pero no logra mayor cosa mira el buen portero buena tapada la definición creo que iba bien pero hay que darle mérito al portero bueno aquí volvemos a ver lo que pasa mira el defensa que la tiene la recupera pero pero no lo logra y miran acá asistencia cristiano ronaldo después de robar la golazo de kirian mbappé que podemos decir acá el américa tiene que sentarse a replantear a ver para dónde va a caminar ahora sin embargo hay que decir lo que está enfrentando a un equipo muy muy fuerte la verdad que sí la verdad que sí bueno muchachos y aquí fue el duelo entre el millonarios y el américa de cali millos millos el azul el palet azul ahí avanza la tiene muy bien y la cacu y oliver can salvador con su mano izquierda miren a la cacu que remate mano izquierda de oliver can y la logra despejar y después lío messi de millonarios muchachos aquí la tiene le pega buen remate y oliver can nuevamente salva al américa de cali 0 a 0 seguir el partido ahí está en las imágenes el porterazo oliver can que celebra su buena actuación ahí en el américa de cali muchachos hoy no estamos narrando más adelante creo que si les vamos a traer narración de uno de los partidos no podemos traerlos todos ya saben por cuestiones de patrocinadores y demás y bueno la vuelta es 1-1 en américa de cali el millonario quedan 1-1 vamos a ver acá la cacu vamos a ver acá la cacu que viene por derecha le pega muy bien y nuevamente el duelo lo gana oliver can en el partido pasado se la tapó 2 y en este muy parecía la jugada otra de mano izquierda la logra sacar viene aquí ahora por va cabezazo fuerte yo oliver can nuevamente dice presente con la mano derecha la saca sobre el larguero mira qué buena tapada qué buena tapada excepcional vamos a ver aquí qué pasa la roba el américa de cali llega y le pega con algo de fortuna lotar matius se anota un golecito que la verdad tiene un picantico hay una pizca de fortuna la recupera bien le pega pega en el defensa del balón se va y el portero que trata pero no ya el balón estaba más adentro que afuera 1-0 minuto 67 vamos a ver qué pasa aquí la filtran en un también una jugada desafortunada para la defensa del américa de cali y llegan las tablas anota quien la cacu la cacu se saca la espina a la asistencia de leones pero mira lo que pasa aquí finalizando en el 85 en jazar por un poquito el aguantó la tuvo bien pero nada el partido quedan tablas entre rojos y azules bueno muchachos entonces ahora les traemos aquí lo que es la tabla de posiciones y aquí en la aplicación del tornamen ahí a la parte izquierda la liga colombiana tenemos la lista de jugadores no se alcanza a ver toda la lista de jugadores muchachos ahí se ve quién va primero el señor john cabeza si no estoy mal con 22 puntos después 19 19 19 17 15 el equipo de holustar marca en la séptima posición con 11 puntos después sigue richard perlaza anderson jose jonathan si no estoy mal ahí están los puntos 22 19 19 creo que también vemos 19 17 15 11 17 20 y vamos a ver quiénes están ahí ahí están luigi y está está john cabezas luigi y sayayin que creo que es el equipo de goku si no estoy mal en el tornamen división móvil fútbol profesional colombiano y soñando muchachos hasta la próxima gracias por estar acá un abrazo grande bendiciones se cuidan yo soy holustar game hall nos gusta el fútbol nos gusta divertirnos nos gusta narrar en la próxima hay partidos narrados muchachos 19 están suscritos a nuestro canal les pedimos amable y cordialmente que se suscriban y en la campanita dejan una bonita reacción se les quiere chao chao un abrazo grande bendiciones